Los techos altísimos, un espacio muy grande. Bueno, pues imagínate yo que soy medio metro, o sea, si yo estoy igual. La verdad es que esta casa es una de las cosas más bonitas que tiene, que al ser muy antigua, tiene 150 años, los techos tenían más de 4 metros. Y digo tenían porque los tuvimos que bajar un poquito en algunos sitios, como veréis ahora en el salón, porque estaban torcidos. Oye, tengo muchísimas ganas de ver tu casa. ¿Por dónde empezamos? Pues si queréis empezamos por el salón. Venga, vamos. Aquí, la verdad, como es bastante extenso, lo que procuré es crear diferentes ambientes para vivir mucho el salón y aprovecharlo. Entonces esta parte de aquí es la parte un poco más de la tele, donde nos sentamos siempre después de cenar, para estar todos en familia. Oye, vallados espejos tan grandes que has puesto aquí, casi como la parís de grande. Sí, sí, me arriesgué mucho porque cuando yo los vi, son italianos, cuando yo los vi, claro, los ves apoyados en el suelo, no tienes tu referencia de tu casa ni tal. Pero me gustaron mucho y la verdad que en eso soy un poquillo cabezona, ¿no? Y digo, esto tiene que caber, tiene que caber. Y cuando vine, la verdad, dije, bueno, pues no me he equivocado tanto. Pero bueno, me parecía que iban muy bien con el espíritu de la casa, que es lo que he intentado mantener en todo momento, ¿sabes? Claro, porque esta casa estaba así cuando llegaste a Isonia. No, para nada. Mira, esta casa era un atelier de moda, eran probadores privados, entonces no tenía cocina, no tenía baños, o sea, no era una casa normal. Y la tuvimos que tirar entera, empezar de cero y, bueno, construir una casa, pues eso, habitable. Y así empezamos con la casa. ¿Y habéis conservado alguna cosita? Porque veo unas molduras ahí arriba impresionantes. No pude conservar mucho porque el estado en el que estaba era bastante malo. Todo lo que ves es todo nuevo, lo hicimos desde cero. Si nos damos la vuelta, Sonia, tenemos aquí como otro ambiente diferente. Sí, esta zona la puse al revés porque la protagonista es la chimenea. Que puse esta chimenea, también me empeñé en la chimenea, porque esta casa no tiene tiro de chimenea, entonces tiene que ser de gas. Y bueno, pues esta zona, como te digo, la protagonista verdadera es la chimenea y la utilizo mucho en invierno. Sí, y veo en general que todo se puede ver, armarios transparentes, ahí veo también un armadito que se puede divisar. Eso te obliga a ser un poco ordenada, ¿no? Bueno, es que sí que lo soy. La verdad es que ahí soy un poco, y si preguntaras a mi familia, te dirían que es un toque de estos míos. Soy casera, me gusta disfrutarla y es algo con lo que realmente disfruto. Entonces, el que todo esté abierto y todo esté tal, me parece que es como muy transparente todo, ¿sabes? Y ese arco también tan impresionante, ¿estaba aquí en la casa? No, no estaba en la casa y ahí había un espejo donde las novias, porque este era un atelier de novias, se veían. Yo es que siempre imagino y me recreo que aquí ha tenido que haber mucha historia detrás. Mira, este armario de aquí de Varillas lo compré en un mercadillo, porque yo soy una loca de los mercadillos, y este de aquí lo compré hace 25 años. Y me lleva acompañando en todo, porque esta es mi quinta vivienda. Y me ha acompañado siempre, entonces al final, aunque haya muebles más pequeños, procuro buscarle su sitio, porque para mí tiene su historia. Oye, que seguimos viendo, que estoy viendo una luz fabulosa también. Pues mira, si quieres pasamos aquí al comedor. A mí me parece un espacio especial, porque tiene muchísima luz. Es hiperalegre. Es como un semicírculo. Sí, sí, porque es donde hace chaflán el edificio. Y bueno, este mirador es espectacular. La verdad es que respira la antigüedad de la casa. Y por eso la luz que tiene aquí. Nosotros comemos aquí todos los domingos. Esta mesa también es de cristal y de hierro. He utilizado mucho eso para aligerar el aspecto y un poco el ambiente. Y es un espacio que realmente, para mí, de los más bonitos de la casa. Porque además, guarda la única pieza que pude rescatar de lo que era la casa. Que es, no sé si se ve, pero es esa estrella que está en el suelo. Sí, porque el suelo de la casa, bueno, era maravilloso. Era de pinomeli, pero estaba tremendamente devorado. O sea, estaba en muy mal estado. Y no lo pudimos ni restaurar ni rescatar. Pero este era el dibujo original que tenía la casa. Entonces, restauramos la estrella. Y luego construimos el mismo dibujo que tenía originalmente la casa. Qué bueno. O sea, que a pesar de haber hecho una reforma moderna. Sí. Has querido conservar en todo momento el estilo clásico con estas lámparas. Que pensaba que eran todas iguales, pero no. Tienen su toque distinto. No, todo lo compro distinto. Yo creo que son los pequeños detalles los que a mí me hacen disfrutar decorando mi casa. Y luego pues le dan como más personalidad, ¿no? ¿Y quién vive aquí? Pues vivo con mi marido, con mis dos hijos y con mi otro amor del alma, que es mi perro, Leo. Que no sé por dónde anda, que está aquí. No sé si, a ver si. Leo, ven. Que te van a conocer. Ven. Ven aquí, ven. A ver. Ven aquí. Hola, Leo. Este es el que manda en casa, ¿eh? Hola, Leo. Es el rey de la casa, ¿verdad? Es el rey de la casa, el humano. Yo creo de la casa. Pues sí, la verdad, porque me encanta, me encanta cocinar y yo venía de una casa donde mi anterior cocina era de siete metros. O sea, cabía yo y Leo, no podía entrar nadie más. Veo que las estanterías, los muebles no llegan hasta el techo. No, no, la verdad es que era misión imposible, nunca mejor dicho. Entonces lo que hicimos fue tunear la cocina, ¿sabes? Pues bueno, yo le diseñé un poquito como, digamos, los apliques para aumentar el tamaño de los armarios y que tuviera un poco más de coherencia con la altura de la estancia, ¿no? De la cocina. Te tengo que decir que además el hándicap que tengo con esta cocina tan alta es que yo solo llego a la primera balda. Entonces todo lo fundamental lo tengo en la primera balda. Luego ya es tema de orden y limpieza, como digo yo. Lo que más utilizo es justamente esta helacena. Que lo tienes iluminadito y todo. Sí, bueno, son pues eso, los detallillos. Y aquí es donde tengo todo lo que utilizo, pues en el día a día, ¿sabes? Para comer y para cocinar. Oye, ¿y dónde nos llevas ahora? Me está encantando todo. Pues mira, si queréis vamos a mi habitación, ¿vale? Y os enseño la habitación. Pasad por aquí, por favor. Bueno, pues esta es la habitación principal. Pero si parece un hotel francés del siglo XVIII. Bueno, la verdad es que es un espacio también que cuidé mucho porque me apetecía que fuera muy amplio, muy relajante y por eso el diseñar los armarios de esta manera. No quería dividir los espacios del baño y la habitación, quería que estuviera todo en un ambiente único y... ¿No llegan al techo tampoco? No, no llegan. Pero esto sí que es a propósito total porque lo que me gustaba era que se viera la profundidad y la altura del techo, pero de toda la estancia, o sea, uniendo con el baño también. Entonces me parecía muy bonito el hecho de que, oye, los armarios hasta ahí te hacen un servicio estupendo, no necesito subir hasta arriba. Sin embargo, el ambiente que genera, el tener continuidad en el techo desde toda la estancia me parecía que podía ayudar mucho. Y esta cama es muy de princesa, te tengo que decir que me encanta. Bueno, la verdad es que sí, son muebles como muy romanticones, ¿sabes? Forman parte de ese ambiente que me gusta generar, ¿sabes? De relax, de tranquilidad. Yo siempre digo que cuando vengo a dormir aquí, o sea, para mí es como un espacio... Siempre digo que los problemas parece que se desaparecen un poquillo, ¿no? Estás en un entorno como seguro, como a gusto. Y estos detalles cuentan. Oye, me decías que tenéis el baño abierto, yo lo he estado viendo un poquito por aquí. ¿Me llevas? Tiene una pinta. Llegamos enseguida hasta aquí. Oye, pero es un sueño este baño, es muy bonito. Bueno, la verdad es que es muy cómodo porque lo tienes todo a mano y forma parte un poco del rollo que yo quería, ¿no? Cada uno tiene su rinconcito. Un poco el estilo francés, ¿sabes? Que al final hace que tenga ese matiz antiguo, ¿no? Más clásico, sí. Esto es mi otro capricho a juego de lo de los espejos del estilo porque yo me empeñé en esta bañera, ¿no? Es al final, creo que el baño lo permitía y es una bañera que es una gozada porque al final sí que la utilizo y bueno, es un rincón muy chulo. ¿Y el inodoro lo tienes escondidito? Pues sí, esto no tenía que ver tanto con la transparencia. Entonces, bueno, pues siguiendo un poco con la lina, lo que decíamos antes, francés, es muy francés, o sea, el tener en los baños el inodoro metido aquí y lo otro mucho más visible. Hemos terminado ya de ver tu casa, Sonia. Bueno, mira, queda solamente una cosa que me gustaría enseñarte porque es una zona también de estar y donde se está a gusto viendo la tele y es más informal. Si quieres la vemos. Claro.